¿Qué tal? Son más de video de base de carbón, soy el Dr. Mete y les doy la bienvenida una vez más a su canal Tolburg. Yo sé que la semana pasada otra vez no tuvimos video, pero fue una semana también bastante ocupada y además tenemos ahí varios proyectos que están todavía en el horno, que no podemos presentar porque no hemos llegado a un punto suficiente de avance, ni tampoco en términos de video. Sin embargo, antes de que pasara otra semana sin que tuviéramos comunicación, decidí hacer este review, va a ser también una pequeña modificación de este personaje perteneciente a la línea de Fortnite en la escala de 4 pulgadas. Debo decirles que esta colección está creciendo cada vez más en mí, son figuras de excelente calidad. Por un lado, pues bueno, son de la nueva generación, todos ustedes que les encanta el videojuego, pero también tienen un montón de cosas que a los coleccionistas más añejos como su servidor nos llaman mucho la atención, en específico a mí me recuerdan mucho a las figuras de G.I. Joe de 4 pulgadas. Entonces, pues bueno, es como la mezcla perfecta entre las cosas muy weak y muy locas de G.I. Joe y este aspecto paramilitar que tienen algunos de los personajes. Por andarse cuenta de que el diseño del empaque es muy bueno, es un empaque encapsulado, imposible de abrirse, digamos, en sitio. Es una de las razones por las que Jazzworks decidió utilizar este tipo de empaque. Es el diseño, repito, muy bueno. Verán que tenemos en el lado derecho una imagen que domina todo el mismo blister y retrata muy bien al personaje que se vende o que participa en el videojuego. En la parte de atrás tenemos la misma imagen, pero esta vez complementada con fotografías de los otros personajes que fueron parte de esta serie. Ya tenemos a Carvide. El video me parece que no lo hemos terminado de editar, así que ustedes verán como primero a Vandolier, pero seguramente en otra entrega pues también al mismo Carvide. Entonces, pues bueno, vamos a abrirlo para que podamos checarlo a detalle y a platicar también de qué es lo que vamos a hacer para que esta figura se parezca pues mucho más a su modelo original en el videojuego. Y bueno, ya liberamos a este Vandolier de su empaque. Y nuevamente es una grata, gratísima sorpresa ver lo que Jazzworks nos entrega en esta colección. La figura viene con unos accesorios. En primera instancia este Wall-Up Irel, que es un accesorio que sirve tanto como base para la figura de acción, como un elemento de construcción para generar escenarios y otro tipo de artículos dentro del videojuego. Lo cual pues es bueno porque nos incita a seguir adelante en la colección. Viene también con este folleto que a mí me pareció fabuloso. Yo desde los años 90 es que no veía algo así de increíble. No solamente vienen todos los personajes que fueron parte de la primera serie, sino también todas las armas y los accesorios que pueden coleccionarse con estas figuras. Me preguntarán seguramente por qué la figura no viene más que con esta pica o esta herramienta de cosecha que le llaman por ahí. Pues bueno, se trata de la figura más básica. Y la idea es que podemos conseguir todos estos accesorios comprando unos cofres que vienen con tanto mochilas como herramientas de cosecha, como los mismos rifles y pistolas. Y con otro tipo de accesorios que podemos ir utilizando para hacer crecer nuestra colección. Desafortunadamente estos cofres que les comento han llegado en precios muy altos a México, inclusive más altos que los de las figuras. Ya de por sí llegaron bastante caras. Pero bueno, en cuanto podamos hacernos de uno, los revisamos para ver qué tanto vale la pena tanto las armas como los demás accesorios. Miren, repito con esta pica. Es conocida como el Chomp 2, o sea, el Mordelon 2. Lo cual se me hace muy muy gracioso. A mí en específico no me parece la cosa más maravillosa. Sin embargo, entiendo que dentro del videojuego hay una lógica ahí bastante bromista, digamos, que sigue en este tipo de accesorios. Entonces, pues bueno, para aquellos de ustedes que están conscientes de cómo usar un Chomp, pues sélo aquí, ¿no? Para su colección. Y la figura, ya les había dicho, es una maravilla. Viene con muchísimas articulaciones. En algunos casos son articulaciones que exceden las figuras de G.E. Joe en sus mejores tiempos. De entrada, pues tenemos doble articulación, doble articulación del cuello, lo cual le permite a la figura elevar la cabeza de un modo muy muy amplio, lo mismo que bajarla, ¿no? También, obviamente, gira 360 grados sobre el eje del cuerpo, pero igualmente tiene este movimiento que le permite mecerse y que le da, pues, un rango de expresividad altísimo, ¿no? Muy muy bonita. Este tipo de articulación jamás lo vimos desafortunadamente en G.E. Joe. Tenemos boy joints también en los hombros que hablen que le permiten girar 360 grados sobre el eje del pecho, pero también que abren de una manera inusitada. Si ustedes se dan cuenta por ahí, son sobre los 150 grados de apertura, lo cual pues le permite a la figura atender ahí como muchas más posiciones. Igualmente tenemos un boy joint a la altura de los codos. En este caso está un poquito impedido por la forma de la parte superior del brazo. Vamos a ver qué podemos hacer ahí para que la figura pueda tomar sus armas de manera más eficiente. Y tenemos nuevamente un boy joint. Este es fabuloso, este boy joint. Lo vimos también un poco en figuras de G.E. Joe. Sí, pero no tan bien hecho como con estas figuras de Fortnite. Entonces es un boy joint que le permite no solamente girar sobre el eje del brazo, sino también abrir y cerrar. Lo cual pues a mí me tiene extremadamente contento. Igualmente tenemos un boy joint aquí en el pecho que le permite a la figura girar 360 grados. Un poquito impedido por la forma de la articulación, pero vaya así, gira los 360. Lo mismo que subir y bajar en un rango también amplio. Hay una articulación añadida aquí que ningún Joe nunca tuvo. Y este pues solamente gira en un plano los 360 grados. Hay elementos muy interesantes de estas figuras. Mira, la voy a separar para que vean. Tienen estas dos conexiones. La inferior es esta especie de horquilla que recibe al boy joint que le permite a la figura girar ampliamente. Estas piezas todas son intercambiables entre las figuras, lo que implica que vamos a poder hacer un montón de customizaciones con estas figuras. Esto está pensado porque, ya lo sabrán los jugadores de Fortnite, la mayoría de los skins están basados en piezas que son, digamos, intercambiables o que son rehusadas por distintos personajes. Y la filosofía de la compañía de Jax Pacific, pues fue replicar esto, lo cual me parece una idea excelente. Especialmente para nosotros los customizadores, porque nos va a dar ahí como muchos, muchos chances de cambiar cosas. Tenemos boy jointes también en las caderas, le permiten hacer un bandán perfecto. Mira la apertura nada más. Igualmente llega a los 90 grados sin problema hacia adelante. Un poquito restringido en la parte de atrás, pues por obviamente el trasero de la figura. Pero bueno, ahí está. Tenemos un giro también a la altura de las caderas que le permite a la pierna moverse sobre su propio eje. dobles articulaciones en las rodillas. Vean nada más esta cosa. Es genial. A mí me encanta cómo se mueve esta figura. Las rodilleras, pues afortunadamente no interfieren en el movimiento. Y tenemos otra vez un boy joint doble en los tobillos que le permiten a la figura tanto abrir como cerrar de manera muy amplia. Pero también al pie le permiten tener un movimiento de envecedora que pues le da a la figura muchísimas posibilidades a la hora de posicionarse. Entonces pues una figura muy muy bonita. Lo único que nos está haciendo falta es un poco de trabajo acá en el camuflaje. Le hace falta un color, el color oscuro. Ahorita les enseño cómo es que el personaje original viene con estos colores que son más contrastantes en términos de la creación del mismo camuflaje para el pantalón. Vamos a trabajar en eso. Es algo muy básico. Y vamos también a modificar este brazo para que pueda tomar las almas mejor. Entonces no se vayan que ya comenzamos con ello. Vamos a comenzar con nuestro custom haciendo el recorte de la parte superior del brazo. Vamos a generar una forma que sea muy parecida a la de un bíceps retraído. Esto para que le permita a la parte inferior del mismo brazo juntarse mucho más cerca con el tronco del personaje. Una vez que hayamos lijado y cortado los segmentos vamos a utilizar acetona que nos ayude a diluir o a hacer menos visibles estos cortes que hemos venido haciendo. Inmediatamente después de eso utilizaremos una lija de muy bajo calibre para generar desgaste en las orillas de este color de camuflaje que utiliza el personaje. La idea es que se vea mucho más accidental. Inmediatamente después procederemos a crear un tono de café que sea una mezcla muy cercana al gris, sin dejar de ser pardo. La idea es que se parezca lo más posible a las referencias que tenemos del uniforme del personaje. Ya que tenemos el color, vamos a cortar dos segmentos de cartón que nos ayudarán a hacer las formas rectangulares del camuflaje. En este caso podrán darse cuenta que no funcionaron tan bien como esperábamos. No generan formas exactas como estaba yo pensando pero sin embargo nos servirán como base para crear todos los elementos dentro del camuflaje. Utilizaremos este mismo tono de pardo para cubrir los recovecos del arma y regresaremos al pantalón antes de que seque completamente la pintura para generar formas mucho más cuadradas, mucho más regulares que correspondan con el arte de esta figura de Fortnite. La idea es que no solamente modifiquemos la forma de los segmentos de camuflaje sino que también nos ayude a cubrir elementos dentro de las rodilleras, los zapatos y todas las partes que conforman la parte inferior de la figura de acción. Una vez que hayamos logrado esto, vamos a utilizar cotonetes que nos utilizarán a dar lavados de color y de sombras que nos ayuden a hacer que la figura luzca bastante utilizada en batalla, bastante utilizada en el videojuego. Aquí verán que se trata del color pardo como tal pero después haremos una rebaja con un color negro que nos permita generar estas sombras de las que hemos venido hablando. Nuevamente es importante utilizar bastante agua para que nos ayude a diluir los colores y con este mismo proceso de pintar los distintos segmentos de luz y sombra pues obtendremos ahí relieves dentro de la misma escultura de la figura que anteriormente estaban ocultos a la vista por no tener este trabajo detallado. Ya que hayamos terminado con el cuerpo principal de la figura regresaremos al arma donde utilizaremos este tono oscuro para resaltar igualmente los detalles de la misma. En el último paso vamos a utilizar nuestro marcador Sharpie color plata para generar todos estos tallones que podrían estar sobre todo en las rodilleras pero también en el arma que utilizará la figura. Es importante revisar a lo largo de la escultura de la misma que no dejemos detalles pendientes para que el resultado de nuestro trabajo pues sea el más atractivo posible. Y bueno, aquí el resultado final de nuestro trabajo de customización. Un trabajo muy muy sencillo que ustedes pueden ejecutar en su casa en 15 minutos. Es súper rápido, siempre y cuando tengan pinturas acrílicas, pinceles, palillos y los demás que vieron que utilizamos. En realidad la idea es hacer que la figura sea mucho más cercana al render común con el que aparecen los videojuegos. Entonces, pues bueno, tiene este aspecto utilizado en la batalla como si hubiera jugado mucho Fortnite. Le anexamos este rifle que originalmente pertenecía a un G.I. Joe y a partir del corte que hicimos en la parte superior del brazo pues ya puede tomar sus armas mucho mucho mejor que como originalmente venía. Ya de por sí estas figuras, lo mencionábamos, son fabulosas. Pues una vez que se les da este tipo de trabajo cobran por completo una nueva apariencia. Vamos a, en la medida en que podamos hacernos de más figuras vamos a hacer modificaciones, kit bashing para que ustedes puedan seguirlos desde su casa y pues hacer sus propios skins ya muy muy modificados. Este digamos es el primer paso, es el comienzo en nuestra entrada al mundo de Fortnite y bueno, pues ha sido un proceso bastante interesante muy divertido, espero que a ustedes también el video les haya resultado informativo y también los haya divertido. Así que, bueno, pues hasta aquí la dejamos esta vez y nos estamos viendo pronto pronto con la próxima entrega de Dolor Channel. Gracias por su atención, mis formas de vida de base carbón. Si este video les gustó, no dejen de darle un like, recomendarlo y postearlo por todos lados. Suscríbanse si no lo han hecho, mándenos un tuit, contáctenos en Facebook y de ser posible, contribuyan en Patreon. Cada una de sus aportaciones nos permite crear más tutoriales y mejor contenido para el canal. Paz y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!